Tuya es la vida, puedes dañarla. Tuya es la angustia, puedes sufrirla, si rechazas a Cristo, el buen Salvador. Tu destino escogerás, el infierno ocuparás, y el cielo perderás. Si rechazas a Cristo, el buen Salvador. Tuya es la vida, puedes salvarla. Tuya es el alma, puedes librarla. Tuya es la corona, puedes ganarla, si recibes a Cristo, el buen Salvador. Tu destino escogerás, el infierno evitarás, y al cielo entrarás. Si recibes a Cristo, el buen Salvador.